Esto no lo sabías. Besar es bueno para tus dientes. Durante un beso la actividad de saliva ayuda a mantener limpios los dientes, además de quemar unas 30 calorías. Reír está comprobado que ayuda a crear muchos anticuerpos y así aumentar la protección contra los virus y las células cancerígenas. Está comprobado científicamente que cuando te sentís triste, tus anticuerpos mueren. Sin embargo, comer uno de estos alimentos reducirá el sentimiento de tristeza. Avena, cereal, salmón, leche, chocolate negro o banana. El olor de naranja es un antidepresivo natural. Oler o comer una naranja reduce el estrés en un 70%. Es casi imposible chuparse el codo. Si estornudas, tu corazón se detiene un milisegundo. Si aguantas un estornudo, se podría romper una costilla, desgarrar la carótida o sufrir un daño cerebral. El animal más rápido en el acto sexual es el chimpancé. Tarda solamente 3 segundos. Lo sigue el ratón que tarda 5 segundos. Los testículos de un hombre fabrican 10 millones de nuevas células de esperma todos los días, suficiente para repoblar todo el planeta en solamente 6 meses. Un gramo de oro técnicamente se puede expandir 20 kilómetros. Una persona morirá más rápido por no dormir que por no comer. El hombre solo puede aguantar 10 días sin sueño, pero puede estar varias semanas y hasta 2 meses sin comer. 100 tazas de café tomadas en un lapso de 4 horas técnicamente pueden causar la muerte. El chocolate tiene feniletilamina. Es una sustancia natural que es la que estimula en el cuerpo la acción de enamorarse. Cada vez que Beethoven se sentaba a escribir música, se ponía agua fría sobre la cabeza. En 1966 Corea del Norte eliminó a Italia del Mundial. Los italianos se quejaron de que como nadie los distinguía, cambiaron a todo el equipo en el descanso. Cada mes que comienza en domingo tiene un viernes 13. Y cada vez que un mes comienza en jueves, tiene un martes 13. En promedio una persona se ríe 15 veces al día. Hay un estudio que dice que las plantas crecen más rápido si se les pone música de trash metal. El material más resistente creado por la naturaleza es la tela de araña. El nombre oficial de Bangkok, la capital de Tailandia, no es ese, sino lo que la convierte en la ciudad con el nombre más largo del mundo. El músculo más potente del cuerpo humano es la lengua. Los delfines duermen con un ojo abierto. En 1997 las líneas aéreas americanas se ahorraron 40 mil dólares con solo eliminar una aceituna en el menú que ofrecían. Se dice que el término poner los cuernos se debe a que en la antigüedad, en algún país, el rey tenía derecho a tener relaciones con la novia en la noche de bodas y al hacerlo se colocaba una cornamenta de ganado en la puerta para que se supiera que ahí se encontraba el jefe de estado y una mujer recién casada. En Bangladesh los niños de 15 años pueden ser encarcelados por hacer trampa en sus exámenes finales. Cuando los conquistadores ingleses llegaron a Australia se asombraron al ver unos extraños animales que daban saltos increíbles. Inmediatamente llamaron a un nativo y les intentaron preguntar mediante señas cómo le decían a este animal. El indio siempre decía kangurú. Entonces los ingleses adoptaron el vocablo kangurú o kangarú. Los lingüistas determinaron mucho tiempo después que los indígenas en realidad estaban diciendo no le entiendo. Aunque las hormigas son conocidas por trabajar en grupo y poner el bien común delante de su individual, una investigación revela que sus colonias son un semillero para desarrollar comportamientos egoístas y corruptos, lo que las hace muy parecidas al ser humano. Se ha comprobado que el animal con el cerebro más grande en proporción a su tamaño es la hormiga. Los toros son daltónicos, los osos polares son zurdos, la lengua de una ballena pesa como un elefante adulto. El grasnido que hace un pato no tiene eco y nadie sabe bien por qué. La distancia con los brazos y las manos estiradas desde un dedo índice hasta el otro dedo índice es tu altura, de pies a cabeza. El 80% del calor corporal se escapa por la cabeza. El músculo más rápido del ser humano es el del párpado. La nariz tiene el mismo largo que la frente. El león, el animal con mayor actividad sexual, puede copular con la misma hembra 100 veces al día. Un koala puede vivir toda su vida sin tomar agua. Los búlgaros dicen sí moviendo la cabeza de un lado a otro y dicen no moviéndola de arriba abajo. En un momento se creía que los antiguos romanos cuando tenían que decir la verdad en un juicio, en vez de jurar sobre la biblia, lo hacían apretándose los testículos y se dice que de ahí venía la palabra testificar. Los diestros viven en promedio 9 años más que los zurdos. Los chimpancés, orangutanes, delfines, elefantes y el ser humano son las únicas especies capaces de reconocerse delante de un espejo. Las semillas de manzana continen cianuro. Entre 40 y 50 podrían matarte. Otro dato que se creía mucho tiempo y fue desmentido es el origen de la palabra ok. Se creía que venía de la guerra de la secesión. Cuando regresaban las tropas a sus cuarteles, sin tener ninguna baja, ponían en una pizarra 0 kills, es decir 0 muertos, abreviado 0k, que sería ok, pero en realidad viene de otro lado. La cucaracha puede vivir 9 días sin su cabeza antes de morir de hambre. Los mosquitos tienen 47 dientes. Los humanos y los delfines son las únicas especies que tienen sexo por placer. Las hormigas no duermen. La gente rubia tiene más pelo que la gente con pelo de otro color. Desde que nacemos nuestros ojos siempre son del mismo tamaño. En promedio el hombre puede caminar el equivalente a tres vueltas al mundo durante toda su vida. Una persona puede llenar una bañera por día con su sudor y saliva. Más del 50% de la población del mundo nunca ha hecho una llamada telefónica. El pentágono tiene el doble de los baños necesarios porque cuando se construyó la ley exigía un baño para negros y otro baño para blancos. Si les quitas los bigotes a un gato, este no puede caminar bien, por lo tanto pierde el equilibrio y se cae. Si metes una coca cola light en un recipiente con agua, flota. Y si lo haces con una coca cola normal, se hunde. Los caballitos de mar eligen una pareja para toda su vida. Cuando esta muere, permanecen solos un tiempo y mueren también. Si te gustó el video, por favor dale like y suscríbete. Estamos muy cerca del millón. Muchas gracias.